El Cielo y la Tierra Cuentan las historias indígenas que un día la Tierra se hizo piedra para forjar nuestra realidad Para instalar las bases de nuestra humanidad Pero también cuentan que el Cielo es un reino infinito Donde pocos conocen y entienden lo fantástico de su magia De esa magia que es volar Un día Hace exactamente 20 lunas Estuve en la Sierra Nevada del Cocuycuicán Estuve solo y con ganas de caminar Simplemente quería entender cuál es esa magia que existe entre el Cielo que nos orbita Y esa Tierra maravillosa que se hizo madre para enseñarnos a respetar A crecer con libertad A vivir con humildad Agradecidos de todo lo que nos fue concedido Agradecidos solo por el hecho de estar vivos De estar acá Llevo un montón de horas caminando en medio de la selva, en medio de la Sierra Nevada del Cocuy Y pues nada, me levanté esta mañana con ganas de soñar, con ganas de buscar nuevos puntos de salida Con ganas de seguir viviendo mi país y esto es lo que representa Un ancestro, un sabio Acá en la jungla Hay muchas plantas medicinales Hay muchas plantas que me ayudan también para la hidratación, para comer Hay muchas cosas importantes que aprender No solamente del salto, no solamente del aire, no solamente de volar Esta jungla es de ustedes Permiso por pasar por acá Ahora observen Allá está el pan de azúcar El cúlpito del diablo o la cátedra de San Pedro El cóncavo, el concavito, los sanpablines Mi objetivo Después de salir de este lugar Será bajar hasta el río Lagunillas Caminar hacia esta parte de allá Y comenzar a subir por la laja de piedra exactamente hacia el pan de azúcar Por el lugar conocido como el Alto del Conejo Allá se ven campanillas negros Y acá se ven mi lengua de cansancio Vamos, adelante Aprendí a caminar horas y horas sin parar Aprendí a observar Y hablar con todo lo natural Esta es La Sierra Nevada del Cocuyhuicán Ese día aprendí Que entre más piedra se pone enfrente a mi camino Más grande es el cielo donde quiero llegar Bueno, parceros, yo creo que es momento ya de saltar Porque si no Este salto se llama Entre más cielo, más piedra Vamos Dios Vamos a volar Vamos a hacer un giro acrobático bien colombiano Cinco, cuatro, tres, dos, uno, alto Vamos a hacer un giro acrobático bien colombiano Vamos a hacer un giro acrobático bien colombiano En el camino caí En el camino caí En el camino caí Como medio chistosos Jeje, me crestica Concha le vale Cero y cuantas van Van muchas veces Que volamos juntos Gracias Dios Gracias Pachita Por traerme el buen clima Jeje Ahora nuevamente en el Valle de los Frailejones Y aterrice al lado del camino Para ahorrarme un poquito la pereza De tener que Gastar fuerza física Jeje Buena energía muchachos Este salto lo hice para salir Darle un beso al aire Amigelo a Dios que está arriba de nosotros Y después mirar la tierra para seguirla besando Simplemente con el El secreto de ponerle un nuevo nombre A este nuevo punto de salida Marcado en la Sierra Nevada El Cucurcuicán Y este salto se llamó Entre más cielo más piedra Gracias Dios Gracias hermanos Buena energía Jeje No, 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 no